Es tarde, muy tarde, para volver A nuestro hogar y para antes, ¿quién va a comer? Hoy en mi casa, en mi casa, hay que parar En mi vida, en tu vida, lo mismo ganar Se empezó la cuenta regresiva Y no alabar a mi burrero Se empezó la cuenta regresiva Y un poco tiempo se hizo canción Me acerco, me dejo, que quiero dar Respiro, te miro, y voy más abajo No aprendo, me quejo, vuelvo a empezar Por miedo a este recreio, te llevo a matar Ya empezó la cuenta regresiva Y no alabar a mi burrero Ya empezó la cuenta regresiva Y un poco tiempo se hizo canción Y un poco tiempo se hizo canción Ya empezó la cuenta regresiva Y no la pagan a ningún reñón Ya empezó la cuenta regresiva Y el nuevo gobierno se hizo canción Ya empezó la cuenta regresiva Y no la pagan a ningún reloj Ya empezó la cuenta regresiva Y el nuevo gobierno se hizo canción Ya empezó la cuenta regresiva Y el nuevo gobierno se hizo canción Y el nuevo gobierno se hizo canción Y el nuevo gobierno se hizo canción Muchas gracias 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 Gracias